En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús proclamaba el Evangelio del Reino y curaba toda dolencia en el pueblo. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. ¡Lectura del Santo Evangelio según San Marcos! ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso suplicándole de rodillas. Si quieres, puede limpiarme. Compadecido extendió la mano y lo tocó diciendo. Quiero, quedas limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente. No se lo digas a nadie, pero para que te coste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés para que le sirva de este testimonio. Pero cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho. De modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba afuera en lugares solitarios y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor ¡Gloria a ti, Señor Jesús! En la voz del carnal dice, hagan lo que él les diga. Lógicamente me lleva a la oración para ver qué me dice, pero el verbo es hacer, actúa, ama, sirve, aporta. No estés parado. Y el Evangelio de hoy habla del poder, o sea, la fuerza de la voluntad. Yo creo que es muy importante porque muchas veces nos frena y decimos, no, si yo quisiera, pero no puedo. Bueno, entonces vamos a profundizar un poquito este punto, ¿no? Porque se acerca este leproso, se pone de rodillas. Sabemos que los leprosos estaban marginados, aislados, ¿no? El Papa está hablando de, y es muy actual, porque en esa época era la lepra. Lógicamente no tenían, ellos veían que se iba desfigurando, que era muy contagiosa, ¿no? Entonces quedaban fuera, excluidos de la comunidad. Pero es que ahora el Papa habla de que hay una cultura del descarte. O sea, ya no es que los poderosos oprimen a los débiles, o no. Sencillamente se margina, queda fuera, como si no existiera, ¿no? Se descarta como la basura. Y eso es muy fuerte, ¿no? O sea, la sociedad de consumo nos mete en un individualismo y en un ritmo que no tenemos ojos para el hermano. Y entonces, así como este leproso estaba marginado fuera, mucha gente está así. Y Jesús sale al encuentro, es muy interesante, ¿no? O sea, Jesús no se queda en las ciudades solo, sino que sale. Ayer veíamos que iba de pueblo en pueblo y también buscando dar vida a todos, ¿no? Y entonces se encuentra con un leproso, deja que se acerque. Él se acercó, se puso de rodillas y le dijo, fíjense que oración, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Es muy, muy profunda esta oración. O sea, el leproso toca el corazón de Jesús. Él está diciendo, ¿tú quieres? Señor, ¿tú deseas que vivamos lo que estamos viviendo? Tanto dolor. ¿Tú lo quieres? Dios dirá, pues claro que no lo quiero. Por supuesto que no. Si tú quieres, puedes curarme. Pero entonces es que Jesús nos devuelve la pregunta. Dice, yo quiero, y justamente porque quiero curarte y quiero sanarte, no solo a ti, tu familia, tu matrimonio, la gente, el ambiente, a nivel social, es que te pongo a ti como medio. O sea, yo quiero hacerlo a través de ti y no voy a hacerlo sin ti. San Agustín decía, el que te creo sin ti, no te salvará sin ti. O sea, necesita tu libertad, no puede forzarlo, ¿no? Es libre. Pero entonces, cuando Jesús me decía, bueno, tú si quieres, puedes curarte. Me lo dice a mí. O sea, Jesús te lo está diciendo a ti mismo. Y eso lo dice en todo el Evangelio. No es una interpretación así alegórica, es real. Él dice, que se haga según tu fe. Pero entonces, la pregunta, cuando uno lo medita un poco es, pero entonces, si yo quiero, ¿puedo? Y entonces, ¿por qué digo que no puedo? ¿Será que no quiero? Y ahí es donde Dios nos denuncia de corazón. O sea, en el fondo, en el fondo, no queremos cambiar. Decimos que queremos, pero cuando hemos de poner los medios, nos da flojera, pereza, tenemos miedo, no queremos invertir, no queremos arriesgar. Entonces, en el fondo, no queremos. Y preferimos seguir esclavos a pagar el precio de la libertad. Pero que realmente, por eso Dios lo que quiere es robarnos el corazón. O sea, ganarnos el sí. Arrancar de nosotros el deseo, el querer. Porque no queremos. Es como si, este ejemplo lo pongo muchas veces, pero es que para mí es tan evidente, si a una persona le dices, mira, bajo de tu casa, a un metro de profundidad, hay un tesoro inmenso. Tú estás viviendo en la miseria, tienes deudas, estás muy mal económicamente, ahí tienes un tesoro escondido tremendo, ¿no? Solo tienes que comprar una pala, un pico y picar. Y la gente dice, sí, genial, genial. Te encuentras con las personas la semana siguiente. ¿Qué tal? ¿Cómo? Encontraste el tesoro y dices, no, es que esta semana no he tenido tiempo, es que he tenido muchos trabajos, es que se puso enferma mi abuelita, tal. O sea, pero esas excusas son las que ponemos para no entrar en la vida espiritual. Porque es que un tesoro es nada comparado con la salvación, con la vida, con sanar tu matrimonio. O sea, resulta que ahora nos dicen, no, que has dado positivo. Lo de las pruebas, que eso de las pruebas también hay que ponerlo en cuestión, ¿no? Porque dicen que incluso el alemán, que sacó lo de las pruebas de PCR, está en juicio. O sea, que es un lío. O sea, aquí es un lío porque son muchos falsos positivos también, ¿no? Pero bueno, te hacen la prueba, te dicen, estás positivo. Bueno, ¿y ahora qué hago? No, no, de cuarentena, ¿no? O sea, una semana en tu casa. Y tú desobedientes la semanita en la casa. Pero si espiritualmente hay gente que habla conmigo y le digo, tú necesitas urgente un retiro, te dicen, no, es que ahora no puedo y tal. O sea, valoramos más la salud física que la vida eterna. Es decir, en el fondo yo no quiero. O sea, no me lo creo. Entonces, como no me lo creo, no pongo los medios. O sea, una semanita, por la salud sí que me quedo en casa, pero una semanita para dedicársela a Dios en la vida. O sea, en la vida. No, cuando tenga tiempo, quizá el año que viene, a ver si me da para sacarme un retiro. Y yo pienso, en mis adentros, esta persona no se lo cree. Es decir, no quiere. Y por eso no puede. Y por eso se rompen los matrimonios. O sea, porque no pongo los medios. Pero si pongo los medios, se obra el milagro. Esto es muy fuerte, digo, para que lo meditemos, porque si tú quieres, puedes. Y si no puedes, es porque no quieres. No estás poniendo los medios. Sé radical. Tan radical como en la salud, sé radical en la vida eterna. Pero tú crees en la vida eterna. Te juegas tanto por la vida eterna como por la salud. Al menos por la salud, ¿no? O sea, pues ya ves, una persona enferma, y es verdad, que tienes que tomar una pastilla, que tienes que hacer esto, hacemos dietas, fitness, lo que sea. Todo por la salud. Y por la vida eterna, tu salud espiritual, no es que tienes una lepra, como en el Evangelio de hoy, que te está desfigurando, el rostro de Cristo no tiene figura en ti, porque el pecado te está carcomiendo. O sea, ¿qué haces? ¿No ves que es urgente? Que el mal del mundo está en el corazón. Entonces, que tú lo puedes sanar, te lo crees o no te lo crees, ¿no? Entonces, les dejo la cuestión, porque aquí Jesús dijo, quiero, y lo tocó, ¿no? Pero porque el leproso quería, y el leproso puso los medios. O sea, el leproso se la jugó por él, ¿no? Vamos a pedirle al Señor que de verdad nos dé esta fe práctica. Si yo creyera que hay un tesoro, yo no duermo esa noche picando a pico y pala y encuentro el tesoro, porque el tesoro está. Pero yo sigo en la miseria porque con excusas que no tengo tiempo, que ahora estoy cansado, que tal, que... Y ponemos esas excusas en la imagen, es una parábola, ¿no? Lo del tesoro. Porque hay algo más que un tesoro, ¿no? En tu corazón está la salvación, no le estás dedicando el tiempo, ni la calidad, ni los medios, ni la economía. Entonces, así se va a derrumbar todo. Luego no pongas excusas, ¿no? El otro día, pues, pasó también un matrimonio que tenía situaciones muy duras. Gracias a Dios pusieron los medios y se obró el milagro. O sea, en un día y medio de un retiro se obró el milagro, ¿no? De la reconciliación tan sencillo, tan a la mano. Entonces, si quieres, puedes, claro. Pero hay que quererlo, ¿no? Vamos a pedirle al Señor y nos arranque un sí, Señor, quiero. Y toquemos a Jesús, ¿no? Nos acerquemos a Él para obrar el milagro. Así sea. Cuántas virtudes han de adornar mi corazón al consagrarse en el altar. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a Ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti. para amarte solo a Ti. Me rindo ante Ti, Jesús, me rindo ante Ti. Me rindo ante Ti, Jesús, me rindo ante Ti. con todo mi ser y mi amor te consagro el corazón me rindo ante Ti. Mi dulce Jesús me rindo ante Ti. y la bendición de Dios y la bendición de Dios descienda sobre ustedes. Amén. Amén. ¿Cómo sería estar en los brazos de María que sostuvo a Cristo en su muerte cuando ella no pudo más? Esconderme en el manto de aquella que atiende a Cristo en vida y en muerte y cuido con su amor materna. Y cúbreme bajo tu mano.